Nos preparamos durante mucho tiempo al interior del área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario para presentarles a ustedes nuestra maestría en Derecho Penal. Una maestría que está pensada hacia los temas más importantes del Derecho Penal de hoy para estar a la vanguardia. ¿Y cuáles son esos temas? Primero, sin duda, el enfoque de género. ¿Qué significa en lo sustantivo, en lo procedimental, en lo probatorio, en lo que tiene que ver también con la teoría jurídica? En segundo lugar, la justicia transicional. Colombia es un modelo a nivel mundial y encontramos ejercicios además de práctica muy interesantes en la justicia transicional y debates con el Derecho Penal que tenemos que abordar. Tercero, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal. Vamos a aprender cuáles son las diferencias y cómo aquí podemos encontrar espacios muy interesantes de investigación y también de ejercicio práctico. En cuarto lugar, el Derecho Penal Económico y Corporativo. El énfasis tanto de nuestra especialización como de nuestra maestría es el Derecho Penal Económico. Allí vamos a estudiar el Derecho Penal Corporativo y sobre todo el Compliance, las prácticas de Auditoría Forense, a profundizar en los delitos económicos, ambientales y financieros. Y por último, lo que tiene que ver con el proceso penal y las destrezas que tenemos que realizar en la práctica. Así es que no sólo vamos a profundizar en el Derecho Procesal Penal, su relevancia teórica, las principales corrientes, pero la realidad es que nuestro énfasis es hacia la práctica, a formarnos, a fortalecer nuestras destrezas para participar en audiencias, para realizar alegatos, fortalecer investigaciones, de manera que es una maestría que pretende una formación integral, innovadora, disruptiva, pero con un énfasis hacia la práctica. Aquellos estudiantes que hayan cursado nuestra especialización en Derecho Penal se les convalidará el primer semestre. Luego tendrán que hacer un año de estas asignaturas que hemos hablado, terminado lo cual deberán realizar su requisito de grado. Puede ser una tesis, un artículo publicado, pero sin duda se trata de una maestría diferente a las demás, pensada en los temas hoy más relevantes en el Derecho Penal y apuntándole a fortalecer nuestro ejercicio en la práctica.